Música Hoy día 8 de marzo celebramos El Día Internacional de la Mujer Trabajadora Una fecha muy especial que año tras año conmemora la lucha de las mujeres en favor de la igualdad de los derechos sociales Un día perfecto para recordar los logros conseguidos Pero sobre todo para reivindicar los que aún quedan pendientes como la igualdad de género Ser mujer no es fácil, pero sin duda es ser ejemplo de fuerza y superación cada día En un mundo construido para los hombres, las mujeres han luchado incesantemente por hacerse un lugar en la sociedad Para progresar y lograr condiciones dignas y equitativas Desde el principio de los tiempos, ser mujer es sinónimo de liderazgo, lucha, entrega, madurez Y muchas cosas más que solo conociendo a una mujer se puede descubrir El Día de la Mujer es una fecha importante, perfecta para aplaudir esta lucha y unirse a ellas Apoyando a las mujeres a abrir sus caminos y seguir ofreciendo al mundo descubrimientos, logros, conocimientos y mucho más Es también la oportunidad ideal para agradecer el ejemplo que nos dan para seguir progresando como sociedad Gracias a las mujeres fuertes, a las líderes de la política, a las deportistas, a las maestras, a las ingenieras A las científicas, a las artistas, a las amas de casa, a las cuidadoras de sus padres y familiares enfermos A las cuidadoras de sus hijos con discapacidad, a las madres que aunque sus hijos estén casados, separados, con adicciones o con problemas Están siempre ahí A las abuelas que cada día llevan a sus nietos al colegio A las jóvenes que no se dejan vencer por los estereotipos que le han impuesto A todas ellas nuestro más profundo reconocimiento, apoyo y agradecimiento por hacer del mundo un lugar mejor para vivir Gracias A continuación cada una pues vaya a poner vuestro granito de arena a este día tan intenso y tan reivindicativo como es el día de las mujeres No te compares con nadie, tú eres única Sonríe, hoy es un día excelente para estar orgullosa de ser quien eres Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas ellas Somos mujeres y somos fuertes Puedo, quiero y me los merezco Muy bien Tú eres la protagonista de tu propia vida Celebra cada logro conseguido y cada reto que vendrá Si no puedes ir hacia adelante dobla la esquina Nuestro reconocimiento en el día de hoy a todas esas mujeres que con su esfuerzo lucharon por nosotras para lograr lo que tenemos hoy Nosotras las mujeres somos las protagonistas de nuestra propia vida Celebramos cada logro conseguido y cada reto que vendrá No queremos tener poder sobre los hombres sino sobre nosotras mismas Las mujeres únicas, osadas, idealistas, valientes, soñadoras, honorables, luchadoras, bellas por dentro y por fuera, vitales, carismáticas, todas tan distintas como maravillosas Las mujeres somos resistencia, perseverancia, inteligencia y generosidad Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad Somos fuertes y poderosas, somos todo lo que queremos ser, luchadoras Hay algunas mujeres que eligen seguir a los hombres y deciden seguir su sueño El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas A continuación en este día que como es, decimos, es un día de reivindicación Aquí no hay hombres ni mujeres, aquí todos somos iguales Y todos tenemos que seguir luchando por tener una sociedad y una vida mejor En el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito familiar Todos estamos a una Entonces, también los hombres en este día que es de todos Van a poner su granito de arena Entonces, pido un aplauso también grande para estos tres hombres Que tenemos en primer lugar a Curro, después va a intervenir Luis y va a cerrar Rafael Cerezo Gracias a ustedes también por colaborar Y a nuestro presidente Manolo, que me lo dejo atrás ¿Vale? Venga A ver, ¿te escucha bien? Sí Vale, vale Hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Día dedicado a la lucha por la igualdad Quiero compartir con vosotras un fragmento del pregón que Ignacio Zan Escritor segoviano pronunciado en el año 2011 Como pregonero oficial de la fiesta de Zamarramala En honor de Santa Águeda Mujer que perdió ambos pesos Ante su renuncia a no abandonar la fe cristiana De ahí que se le considere como la protectora de las mujeres embarazadas Las madres lactantes, las enfermeras y en general de todas las mujeres Santa Águeda es convertida en patrona de las lactantes Desde hace años para adaptarse a los tiempos modernos Salpicados por las sombras siniestras del machismo que recorre el mundo Y por ello, las fiestas de Santa Águeda Se han convertido también en una fiesta dedicada Al enaltecimiento de la condición femenina La mujer, que es la amante La amiga de las canciones medievales Pero al mismo tiempo es la madre insustituible Que da no solo el peso a sus hijos Sino también las primeras palabras La que arrulla el sueño La que canta las nanas La que nombra las cosas esenciales de la vida La que enseña los juegos de mano El punpuñete, el cincolobito La retaíla de Sara Suerte Los trabalenguas La mujer es la que aporta equilibrio al universo doméstico La que educa el paladar La que siembra ternura y magia a su alrededor El papel de las mujeres Sigue siendo decisivo en la historia Pero también en la intrahistoria de cada uno de nosotros Ellas han encauzado nuestras vidas Y nos orientan en medio de la niebla Susurrándonos en cada momento El camino a seguir Ellas son el equilibrio y el sentido común Muchas gracias 8 de marzo Día de la mujer Hoy es un gran día Pero no buscarlo en el almanaque No lo hallaréis No viene con letras grandes Ni en periódicos de mucha tirada Hoy es el día de la mujer Se la dedicamos a ellas A esas hermosas, bonitas y guapas También a las que tenemos a nuestro lado A esas que nos quieren y también nos aman Que además te cuidan con mimo Cuando estás enfermo en la cama Que cuidan a nuestros hijos Con mucho celo Como sus pavitos A esa valiente pava Son de otra categoría De las más grandes ¿Por qué no decirlo? En voz alta Están hechas de otra materia Y de otra pasta Yo me pregunto ¿Qué seríamos sin ellas? Ya se los digo yo No seríamos absolutamente nada Por eso les recrimino a los asesinos A esos que atentan contra su vida Y además las matan A estos malnacidos Que yo les pido antes Que atenten contra su vida O también las maltratan Que piensen un poco Antes de chillarles De hablarles O pegarles Que tú vives Porque naciste de una de ellas ¿No te das cuenta, Bandarra? Era esa mujer la que te parió La que te quiso de niño Y la que te cuidó Y además te mimaba Dispuesto a dar la vida Por ti ¿No te das cuenta Si te hace falta? Perdonen que yo les diga Es que no entiendo Absolutamente nada Esas mujeres Que encima de amarte Quererte Cuidarte Y estar a tu lado Están dispuestas A dar su sangre Si te hace falta A darte todo su amor A hacerte más feliz Y la vida más guapa Se quitan las horas de sueño Aunque estén cansadas Se ofrecen para hacer el amor Y satisfacer nuestros cuerpos Y también nuestras almas Por eso yo gritaré Con potente voz Y muy fuerte Vivan las mujeres Y ardió Que las inventaran Yo voy a ser más cortito Bastante más cortito Voy a decir tres frases No sé si el concepto A lo mejor me podría alargar más Pero voy a decir tres frases nada más Gracias por tener El superpoder De hacer Posible Lo imposible Por un punto Donde seamos socialmente iguales Humanamente diferentes Y totalmente libres Y lo último Ríe Falta Baila Canta Vive Buenos días Feliz día A todas Y a todos Dios creó al hombre A su imagen Y semejanza Según reza En la Biblia Dios creó al hombre Y lo hizo A su imagen Y viendo que estaba solo Creó a la mujer Sacándole una costilla Ahí empezó todo Ahí empezaron A darle a la mujer Un papel secundario El mundo Se ha ido entretejiendo Alrededor del hombre No hay más que leer La historia Y los estamentos Que el hombre Ha ido creando siempre Y dominados por él La mujer Se ha visto Reregada A un segundo plano A pesar de que Todos venimos De una A la que decimos Amar Y respetar Bueno Hasta aquí Esta introducción Ahora voy a hablar De lo que yo pienso Personalmente Después de más de 45 años De democracia En este país Creo que el tema Me da pena Y me aburre Esto ya debiera De estar superado Estamos En el mundo Desarrollado Pero en este tema Estamos A la altura Del betún A los políticos Que nos han venido Gobernando No importa Su signo Se les ha llenado Siempre la boca Con el tema De la igualdad De género Pero aquí Estamos todavía Por lo visto No han tenido Tiempo suficiente Para darle una solución Yo creo que más bien No quieren Y siguen mareando La perdiz Y la mujer Siguen sin tener Su sitio Sospecho Que deben de existir Unos intereses Ocultos Y poderosos Para que este tema No esté superado Se oye a menudo decir ¿Y para cuándo Un día del hombre? Como si el tema Fuera tan banal Y se limitara A poner Un día para unos Y otros Para otras Yo también creo Que no debiera De existir El día de la mujer Porque su día Debiera de ser Todo el año Pero existe Un problema El problema Es de medida De medirnos todos Por el mismo rasero Si me pegan A mí Si me amenazaran Me violaran Me manosearan Me homesexinen Me parían A parir La constitución Habla de muchas cosas ¿Acaso es papel mojado? ¿Son adornos? Sigo sin enterarme ¿Cuándo habrá que esperar? El movimiento Feminista Es una consecuencia De esta dejadez Mi conclusión Es que el problema Es de mentalidad Y de educación Hay que convencer A esposo e hijo Para transformar La sociedad Cuando se consiga La presión De mujeres y hombres Unidos Se habrá alcanzado La igualdad La iniciativa feminista No trata de enfrentar A la mujer contra el hombre Trata simplemente De una lucha Por esa igualdad En derechos Y en deberes En los ámbitos Familiar Social Laboral Económico Y político Todos nacemos De una mujer Algunos hemos tenido Hijos e hijas Y ahora tenemos Nietos y nietas Y no nos gusta Que alguien se sienta Superior a ellas Por el mero hecho De ser mujer Debemos pues Estar de acuerdo Que queremos Que tanto unas Como otros Crezcan y vivan En una sociedad Basada en el respeto Y en la libertad Y en la igualdad Mientras esto no se logre La sociedad Habrá fracasado Todos Habremos fracasado Todos Debemos apoyar A este movimiento Por los motivos Ante citados Y posiblemente Por muchas razones más Me pregunto ¿Por qué los políticos No han logrado Ponerse de acuerdo Todos en un tema Tan simple Porque algunos Son reacios Si en todos ellos Hay mujeres Tal vez sea una cuestión De que si tú estás En el gobierno Todo lo que plantees Es un no para mí ¿Eso es hacer política? Por una ley de igualdad Real y unánime ¡Ya! 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 Ahora a continuación Seguiremos con la jornada Del Día de la Mujer Vamos a hacer baile Y terminaremos con la jornada gastronómica Gracias a todas Por la participación a todos los niveles Y por la implicación Muchas gracias Y que paséis una feliz jornada ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale, cuando existe! ¡Vale! 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 Bien hecho Que te vas a hacer En el aynıio ¡Vale! ¡Vale! I Optimus Quiero ownership Solo anal**o Este a poco ¡Vale! Me volatility ¡Sus firme, Me lo ve, dime quién es por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime quién es por qué Me lo ve, dime quién por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime quién es por qué Yo no me llamas, me mi mamá de aquí Cómo me llamas, yo no tengo a mis amigos Y no me llamo, ni la cadena en la pared Ay, lo ve, dime quién es por qué No me llamo, ni a mí Dime quién es por qué Y lo que te amas, te ves a ti Es un momento que lo crees que eres un sí Y lo que mamá con tu trabajo Hay dos días que se me han dado mucho de mi amor Y me dios por qué Si no por ti me fuiste y me lo trajo Y me dios por qué Porque no me amas, es que no me extrañas Y me dios por qué Y me dios por qué Si te fuiste y me lo trajo Y me dios por qué Porque no me amas, es que no me extrañas Porque si no por ti me fuiste y me lo trajo Y me dios por qué Cuando te fuiste y me lo trajo 5, 6, 7, 7, 8 aves, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aves, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Y abajo, y arriba, y abajo, y arriba, y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. Y abajo, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!